La construcción del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fue promovida por Fray Antonio Alcalde, Obispo de Guadalajara. Inició su construcción el 7 de enero de 1777, inaugurando la obra cuatro años más tarde, en 1781. El santuario, que también da nombre al tradicional barrio donde se encuentra, está situado en la calle Juan Álvarez entre la avenida Alcalde y Pedro Loza, a un kilómetro al norte de la Catedral de Guadalajara en pleno centro histórico. La fachada de este templo destaca por sus estilos arquitectónicos barrocos, cubierto de cantera amarilla de huentitán. Al interior predomina el estilo neoclásico. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en el altar principal, un cuadro realizado en 1779 por el pintor mexicano José de Alcibar. Los muros y columnas están rematados por realces, orlas y altos relieves dorados. Sus cúpulas, bóvedas, ventanales y todo el interior están ataviados por imágenes, pinturas, candiles y bella ornamentación. En este santuario reposan los restos de Fray Antonio Alcalde, ilustre personaje que legó incontables obras materiales, espirituales y de progreso para Guadalajara, entre las que se cuentan, además de este santuario, el Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, el Sagrario Metropolitano, las primeras escuelas primarias, comedores para los pobres, el Convento de Capuchinas y el Panteón de Belén, entre muchos otros. Cuando visites el barrio del santuario, uno de los más tradicionales de Guadalajara, puedes probar su gastronomía típica, tal vez se te antojen unos buñolos bañados con miel de piloncillo, acompañados de atole blanco o champurrado, una torta del santuario o una orden de pollo a la valentina.